Hola amigos, ¿qué tal? Lo que vengo a explicar en este vídeo, ya vemos de tutorial o vídeo demostrativo, es cómo podemos conectar nuestra controladora Denon a Resolume. ¿Para qué? Os preguntaréis. Bueno, es por si alguien necesita hacer de DJ con vídeos musicales, en lugar de pinchar con música, hacer de DJ con música, pues también con videoclip vídeos musicales. Sí que es verdad que hay muchos softwares, tipo Virtual DJ o Engine DJ o Rekordbox, por ejemplo, que pueden reproducir también archivos de vídeo y podéis hacer de DJ. ¿Por qué hacerlo con Resolume? Primero nos da muchísimas opciones, es el programa para hacer visuales por excelencia, pero además nos permite, además de hacer de DJ con videoclips, también nos permite hacer videomapping. Si os fijáis, tengo un cuadrado ahí en el fondo y tengo dos cuadrados más pequeños a la izquierda. Esto simplemente, que ya lo explico en muchos tutoriales, es básicamente un videomapping, es decir, yo tengo tres slides, que esto quien esté familiarizado con Resolume no les resaltará sin problemas, pero yo aquí tengo tres slides y cada uno de estos slides me está reproduciendo todo el conjunto del Resolume, todas las visuales en uno de los cubos. Esto yo lo puedo mover, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo cuadrar perfectamente las visuales con las diferentes formas. Esto no lo hace cualquier programa, esto solamente lo hace, hay otros diferentes programas de videomapping, pero el Resolume lo puede hacer. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es muy sencillo y además el Resolume, esto lo lleva haciendo desde la versión 6.5, si no recuerdo mal, con Denon, es decir, cualquier equipo Denon lo puede sincronizar con Resolume. Y ahora, a partir de la versión 7.3 de Resolume, ya lo podéis conectar con Pioneer. Lo mismo lo podéis hacer con Pioneer, con Pioneer DJ, una controladora Pioneer. Yo soy más de Denon porque lo llevan haciendo desde hace mucho más tiempo. ¿Cómo funciona? Es muy simple. Mirad, yo aquí tengo cargado las músicas, tengo cuatro músicas, me he descargado cuatro canciones y aquí en el Resolume tengo cuatro videoclips. Luego os enseñaré cómo hacerlo con visuales, ¿vale? Pero yo aquí tengo cuatro videoclips y aquí en View tengo cuatro canciones. Yo, por ejemplo, aquí tengo esta canción que está sonando de fondo. Y entonces, para que podáis ver lo que voy a hacer, mirad, aquí está sonando la canción que es un lyrics, pero podemos hacerlo con otra, mirad. Yo tengo aquí otra canción. Tengo la última canción de Shakira. Bien, vale. He elegido canciones al azar, no me juzguéis por eso. Voy a darle pausa para adelantar la canción. Por ejemplo, está haciendo aquí. Y está muy bien porque, por ejemplo, lo tengo sincronizado todo con las luces. Tengo sincronizado las luces con videoclip, con lo cual yo puedo bajar el fader y entonces ahora lo tengo todo apagado, luces y vídeo. ¿Por qué? Porque todo además está sincronizado con el Control One, el sistema de luces, y lo puedo hacer, bueno, lo puedo controlar todo desde la controladora. Le subo el fader y veréis que está perfectamente sincronizado. No solo eso, además puedes hacer loops, ¿de acuerdo? Entonces, y veremos a la Shakira repitiéndose. Quitamos el loop. También, como ya supongo que os imaginaréis, si yo clico la selección de vinilo para hacer de DJ, veremos aquí cómo podemos hacer Scratch con la Shakira haciendo esto. Bueno, lejos de esto, ¿cómo se conecta? Mirad, yo aquí he dicho que tengo los MP3, aquí tengo los MP4 que los he pasado al formato de Resolume, que es el DXV, y tengo los 4 DXV, los archivos MOV, aquí colocados. Bien, ¿cómo se conecta? Fijaos, aquí en el Resolume tengo aquí Player 1A, Player 1B. Esto es porque lo ha detectado a través del cable Ethernet. Tengo aquí un cable RJ45 que va conectado directamente a la controladora, es decir, me sale de aquí de la controladora un cable Ethernet que me va directamente a la entrada de Ethernet que tengo aquí en el puerto USB. Simplemente, de la controladora no hay que hacer nada, ¿de acuerdo? De la controladora no hay que configurar absolutamente nada. Lo que sí que hay que configurar es el Resolume y tu ordenador. Mirad, lo primero es, nos vamos a ir aquí arriba, a abrir panel de preferencias de red y nos aseguraremos aquí, porque aquí tengo, si os fijáis pone USB adaptador, que es el USB adaptador que tengo aquí, y lo voy a poner de forma automática. Tan simple como esto, ¿de acuerdo? Nos sale el cable de la controladora Denon aquí. Esto ya lo podemos cerrar. Nos vamos ahora aquí arriba donde pone Arena Preferencias y nos vamos a asegurar que aquí, en general, va a poner aquí abajo, en el apartado general, Pioneer DJ Network Interface. La verdad es que no sé por qué aparece Pioneer, cuando lleva mucho más tiempo Denon haciendo esto. Y vamos a clicar aquí, en lugar de localhost o el wifi, vamos a elegir el USB 10.000 LAN, que es como se llama mi adaptador, ¿vale? USB para conectar el cable RJ45. En teoría, con esto, ya estaría conectado y solo hay que irnos arriba, donde pone View, abrir la ventana de Show Denon DJ Stage Link. Perdonad por mi inglés, ¿eh? Show Denon DJ Stage Link. Hay otro abajo que pone Show Pioneer DJ TCNet. Pues vamos a clicar aquí. Ahora veréis que aquí no lo tengo vacío. Si clico aquí en View, me aparecen el Player 1A y el Player 1B. ¿Por qué sale 1 y no 2? Que es lo que yo me preguntaba. Luego recordé, hay controladoras que tienen 4 faders, 4 canales, 4 pistas de audio. Y entonces aquí aparecería 1A, 1B, 2A y 2B. Es decir, podríamos utilizar diferentes capas de vídeo y mezclar 4 vídeos. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Mirad, cuando yo aquí elija una canción, por ejemplo, tengo el de Shakira, voy a elegir otra canción para que veáis. Por ejemplo, voy a elegir aquí Niki Ninja. ¿Vale? Ya la he puesto. Aquí me aparece el nombre, el nombre Player 1A Niki Minaj. Y entonces lo que voy a hacer es arrastrar el Player 1A aquí, a Niki Minaj. ¿De acuerdo? Entonces ya está preparado el vídeo. El fader ahora lo tengo arriba. Si os fijáis, el fader me sube y me baja. Las luces también me van. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo para trabajar con esto? Todas las canciones que vayas a reproducir en la pista 1, por así decirlo, que estén todas en el Layer 1. Todas las canciones que vayas a reproducir en la pista 2, o sea, en el DEC 2 o en el B. En este caso, en el Layer 2. De hecho, más o menos lo podemos configurar aquí, porque aquí podemos pulsar botón derecho encima del Player 1 y decirle Layer 1. Y aquí, Player 2, Layer 2. O sea, Player 1B, Layer 2. Esto nos asegurará de que el Player 1 solo toca esto y el Player 2 o el Player 1B, el Layer 2. Entonces, ahora es tan fácil como reproducir y esto me reproducirá el vídeo. Si os fijáis, ahora va sincronizado con la música. Bueno, el videoclip es así, con lo cual empieza con unos ruidos. Voy a adelantarlo. Pulso pausa, adelanto esto un poco y sigo dándole a Play. Es bastante guay, bastante fácil y es bastante divertido. Cosas a tener en cuenta. Es decir, cuando yo subo el segundo, como es el Layer 2 y esto se va a mezclar, veréis que siempre va a estar por encima del Layer 2. Bueno, esto, si sabéis un poco de Resolume, pues aquí, en el modo de fusión, en lugar de Add, podéis utilizar, por ejemplo, no lo sé, Diferencia. Y entonces, a la hora de mezclarlo, pues también se mezclará el vídeo de una manera diferente. Podéis utilizar en lugar de Diferencia, Exclusión o diferentes tipos de mezcla. Entonces, podremos, en estos momentos ya podremos pinchar con vídeos. Claro, esto supone un trabajo extra para el DJ para tener que buscarse los videoclips y tal. También podéis crear vuestros propios vídeos. Y si no, también podéis utilizar loops de vídeo. Es decir, yo, por ejemplo, ahora se está reproduciendo una canción, que es la del Layer 1, ¿vale? De Nicki Minaj. Voy a elegir otra canción, esta, y la voy a cargar en el Deck 2 o en el Deck 1B, ¿vale? Que es este de aquí, que es la canción que se llama Coleray o algo así. Vale, pues aquí tengo el videoclip de Coleray, pero en lugar de este videoclip, lo que voy a usar es cualquiera de estas visuales. Me voy aquí a Player 1B, voy a pulsar encima de estos auriculares y ahora, cuando reproduzca esta canción, voy a mezclar. Me reproducirá estas visuales. Es obvio que no tienen mucho que ver, pero esto lo que nos ayuda es a saber de que si no tenemos nada en concreto, nada preparado, pues podemos más o menos improvisar. Al improvisar, lo único que hay que hacer es asegurarse de que el loop, ya voy a quitar el volumen, es asegurarse de que el loop está aquí, ¿veis? Que hay una flechita, hay que ponerlo en modo loop, es decir, para que cuando acabe el vídeo, vuelva a empezar. ¿Esto por qué es? Pues lo que realmente hace la controladora es enviar un código de tiempo. Es decir, la controladora lo que le está enviando es la señal del minuto exacto, minuto, segundo, milisegundo, en dónde está colocado. Si el loop dura 10 segundos y estamos en un minuto, obviamente estamos fuera del loop. Pero si lo hacemos con el modo loop, no que se reproduzca y ya está, pues entonces el loop se va repitiendo por toda la canción. Esto también incluye, aunque sea un loop de vídeo, el poder yo hacer scratch y parar el vídeo. Y funciona exactamente también con lo de hacer loops. Nada más, espero que os haya gustado el tutorial. Si tenéis una controladora, por lo menos os recomiendo y os sugiero enérgicamente de que probéis esto con el Resolume, que es muy divertido, porque además nos ayuda también a hacer espectáculos de videomapping. Imaginamos hacer un videomapping sincronizado con la música, pero que además que el DJ pueda cambiar el pitch, la velocidad, incluso hacer scratch. Entonces abre un abanico de posibilidades. Todo esto, además, lo juntamos con la opción del Control One para controlar luces y podemos hacer un espectáculo realmente que esté todo sincronizado. Entonces, a mí me parece espectacular esto que hace años no se podía hacer y ahora lo tenemos a la palma de la mano. Es muy fácil, muy sencillo. Bueno, espero que os haya gustado. Cualquier duda me escribís y ya haré detalles, ahora que he explicado cómo es este set, cómo haré detalles de cómo podemos hacer vídeos propios nuestros de una manera más sencilla o cómo podemos controlar más cosas con Sound Switch o incluso hacer más cosas con la controladora. Y ya está. Espero no haberme enrollado y espero que os haya gustado. Intento hacer cada vez vídeos más cortos, pero no me sale porque a mí me mola grabar esto y no me sale. Bueno, amigos, hasta el próximo tutorial. Muchísimas gracias.